¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Le ha sido muy difícil tratar de convencer al electorado de que es una persona diferente. Las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero tampoco los convence, porque su formato de hacer campaña es frío y calculador, como su personalidad. Miguel Ramón Martín Azueta, el candidato a diputado federal por el primer distrito, ha usado todo tipo de artimañas para tratar de penetrar en el electorado, pero todo ha sido infructuoso. Los que se acuerdan de él no le creen que haya cambiado, que sea otro, y que tenga verdaderas intenciones de ayudar a la gente. Su antepasado frívolo, lleno de delincuencia organizada, con antecedentes delictivos y extorsiones al micro, pequeño y grande empresariado, de 1999 al 2002, no puede borrarse de tajo. Aún con el uso del nombre del gobernador para sumar líderes y votantes, le son cerradas las puertas en distintos lugares a donde se presenta. Quienes muestran tolerancia lo escuchan, pero no le creen. Quienes reciben canonjías le hacen creer que están con él, pero no hacen realmente activismo a su favor porque temen el rechazo del pueblo. Es una campaña fallida y llena de errores y mentiras que nadie le cree. Su estrategia de comunicación es obsoleta y ineficaz. Todo en su campaña es como su persona, oscura y decadente. Miguel Ramón Martín Azueta está en serios problemas y no sabe cómo salir de este brete, ya que al perder la elección no tendrá cabida en el gabinete del gobernador, Carlos Joaquín González. Las cifras lo tienen por los suelos, en la tercera posición, muy por debajo de Leslie Hendricks y Adriana Teissier, quien sin hacer campaña encabeza las preferencias del electorado. Miguel Ramón Martín Azueta va a perder. Miguel Ramón Martín Azueta